Y un saludo para Oscar Ayuda, puro pa' delante viejón Critican al rancherito, calibre 58 Se le olvidó su corrido, por la presión de la gente Ahora en las redes sociales, ya lo traen a puros memes Pero a él se le resbala, se baña con puro aceite La gente que lo critica, esto no puede entender Presentarse con un grupo, eso es otro nivel Que siguiendo una pista, pues con un simple DJ Nadie nace enseñado, cantando en escenarios Cien mil dólar ofreció placarte, a los que lo representan Y no le importó el detalle, que se le olvidó la letra El que sabe no se equivoca, porque es gente de experiencia Tiene visión de talento, y sabe que va pa' grande Un saludo muy especial para la señora Cana Gladys Que en paz descanse, de parte del compositor de este corrido Reveriano Martínez La gente que no lo apoyan, son sus propios compatriotas Honduras y El Salvador, Nicaragua y Guatemala Y también los mexicanos, se le han pasado de lanza No olviden que todo hispano, somos de la misma raza Cien mil dólar ofreció placarte, a los que lo representan Y no le importó el detalle, que se le olvidó la letra El que sabe no se equivoca, porque es gente de experiencia Tiene visión de talento, y sabe que va pa' grande Este corrido lo compuso, un mexicano cien por ciento Mis respetos a esa gente, a los que lo representan Cana Gladys y RG Estudios También Humberto Blancarte, que apoyan al rancherito Para que vaya subiendo, porque en Estados Unidos La gente lo está pidiendo La gente lo está pidiendo